Bueno mi gente, en esta oportunidad nosotros nos encontramos aquí en nuestro pueblo San Martín, Gilatepec Estamos aquí de pasadita nada más porque vamos a ir a un lugar muy bonito Entonces por acá vamos a hacer unas compras Gracias amigos, vamos a mostrarles un poquito ahí todo lo que se vende fresquecito en esta mañanita Ajá, además también queremos comprar ahí algunos chuchitos que vamos a llevar, verdad, para donde nosotros nos dirigimos ahora Entonces como pueden ver por acá se encuentra a Yener y Zaira con nosotros Aquí estoy acompañando a mi mamá a hacer sus compras Muy bien, entonces ahí pueden ver Entonces aquí están las famosas linchas que no sé en qué lugar se dan Bueno entonces vamos a seguir por allá ¿Con qué ruedas? Por aquí ¿Limón? 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 ¿Limón por la mano? Sí Buen limón ¿Y por una edad? ¿Aquí está cabrón? Bueno, pues aquí nos encontramos desde mi tierra para el mundo ¿Tú tienes? Sí Pero era mucho de gusto Que sal no está lleno Tal vez tiene un sal ahí lleno No tiene nada No tiene nada Es la yuca Es fresca Ah, ¿verdad? Sí, fresca Está la yuca Bien fresca Yuca Hoy no hay zampopo Solo yuca ¿Pues sí vendió zampopo usted? Sí Ah ¿Vendió el martes? Ah, sí, porque salieron bastante ¿Y a cómo vendió la libra? A 1.20 o a 1.25 Ah Sí, porque decían que a 200 está la libra Pero Estaba, pero con 5 para 10 Ah, bueno Bueno, entonces como pueden saber, ¿verdad? Que aquí en San Martín de la Tepeca es la tierra del zampopo El que no ha comido zampopo no es de San Martín de la Tepeca Bueno, entonces también vamos a buscar ahí, como les decía Unos chuchitos para nuestro desayuno También quiero contarles ahí que hoy es día jueves, es día de mercado aquí en nuestro pueblo San Martín de la Tepeca Jueves y domingo es día de mercado por acá Y también quiero comentarles que amaneció aquí lloviendo No sé, ya están listas las verduras para venderles también Sí, entonces tenemos una mañana bien lluviosa por acá en San Martín No hay nada todavía No, es que aquí se pone la señora que siempre viene, pero todavía no La señora de los chuchos De los chuchos Voy a preguntar aquí ¿Tiene chucha? Es que ya van a venir señorita y vienen de camino No hay falta Están en cinco minutos, ya vienen ya Ya vienen de camino Tenemos que dar tiempo aquí Ajá, ¿qué tal si vamos a ver allá pues? Más allá No, es que esta es la hora que vienen Yo creo que los mismos allá igual a esta hora Ah, bueno O vamos a ir a ver Vamos a ver Bueno, si no hay, entonces ahí regresamos Bueno, entonces como está algo temprano todavía No conseguimos los famosos chuchitos Para el desayuno Pero aquí estamos mostrándoles a ustedes Un poquito más de nuestro mercado aquí en San Martín Más allá de la tupica No, esos chuchos Sí, aquí está Un poquito ¿Tú gustos? Sí Sí, ahí Sí, ahí Sí, ahí Ah, ya estuve Sí Ah, ya Ay, con chiles y ay, sin chiles Ven, váyanse Buenos días Buenos días Buenos días, como ven ¿Ay con chiles, sin chiles? Regálame seis, pues, sin chiles como ya nos dio tiempo a hacer las tortillas, mejor vamos a aprovechar que aquí vienen temprano los chuchos si, aquí siempre vienen temprano que hora es ahora? como las 6 6, 6 y 10 6, ahorita le voy a hacer las tortillas cuantos compraste? 6 no se alcanza con eso llevo los 10 lleva 10 o no? le doy los otros 4 aquí ponganlo porque eso ya ese ya se va a ir ya se va a ir al barranco solo con que madrugué ya tengo hambre le doy los 6 35 35 aquí tenemos cabal cabal aquí tengo los 5 muchas gracias, yo le daría 30 20 muchas gracias señor gracias yo voy a ir a ver unos barranos allá gracias a la mole bueno entonces ahí mis amigos gracias por acompañarnos en estas compras que están haciendo aquí Sair ahora que es por aquí ahora que estamos pasando también donde está la iglesia aquí voy a mostrar la iglesia bueno entonces bueno entonces aquí les voy a dejar otra toma de la iglesia ahí se puede ver mejor así se encuentra la iglesia esta mañana de jueves vamos vamos a ver a Saira que más va va a ver aquí ya está listo la camioneta San Martíneca que va para la ciudad capital y también pasa en el centro en el centro en esta 2 1 2 ¡Gracias! Ah, sí, más aguacates, que vamos a ver. Ya. Bueno, y va a ver unos aguacates aéreo también. Aquí es donde se ubican las personas para vender todo, los días jueves. Aquí es día de mercado. Aquí hay que ver. Ahí está. Aquí hay que ver. Aquí hay que ver. ¿Cómo se dan los aguacates? Nosotros estamos haciendo. A dos por cinco. Estas están bonitas. Vamos a ver cuatro. Dame cuatro, man. Estos sí, están bien grandos Ya parecen la forma de un inquiértolo Están bien maduros Pero están a 5 cada uno A 5 cada uno ¿Y cuándo se va? A solo dos ¿Cuatro o solo dos? Con dos Dos no voy a ir Bueno, entonces ahí mi gente Gracias por llegar hasta el final de nuestro video Gracias por acompañarnos en este recorrido Que hicimos por acá Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima